hola y bienvenidos a remedios fácil 24 en esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunos trucos que nos ayudarán a mejorar nuestra memoria concentración y enfoque de seguro alguna vez se te ha olvidado algo que ibas a hacer incluso si eres joven puedes presentar mala memoria aunque normalmente asociamos la mala memoria con la edad esto no es del todo cierto si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios tener mala memoria es parte de la lista de problemas comunes que suelen presentar los ancianos sin embargo también puede ocurrirle a personas jóvenes sobre todo cuando tienes una vida muy activa y estresante aunque olvidar cosas no siempre significa algo serio nunca debemos ignorar la pérdida de memoria a continuación veamos algunos ejercicios que te ayudarán a mejorar tu memoria tu enfoque y concentración aplicando medicina china y algunos puntos de acupuntura antes de continuar comparte con nosotros en los comentarios si has llegado a tener problemas de concentración o si suele ser algo olvidadizo ahora continuemos número 1 ejercicio de punto gv 20 realizar suaves toques en este punto puede ayudarnos a mejorar el enfoque este podemos localizarlo en la parte superior de nuestra cabeza y es la parte más alta del cuerpo quieres saber cómo encontrarlo lo que debes hacer es colocar tus dedos junto a tus orejas muy cerca de las sienes ahora llévalos hasta la parte superior de tu cabeza aquí lograrás encontrar el gv 20 justo en medio y encima de tu cabeza además de mejorar el enfoque este punto también mejora la cognición la inteligencia y la concentración viéndolo del lado espiritual el gv 20 es el punto más cercano al cielo lo que se traduce a que es el punto más cercano a nuestro espíritu cuando es estimulado este puede limpiar los pensamientos negativos permitiendo que la esperanza y el buen humor entren a nuestro ser otros beneficios que podemos obtener al estimular el punto gv 20 es reducir los episodios de ansiedad y depresión para lograrlo estimula esta área por unos minutos unas dos o tres veces al día o cuando sea necesario número 2 ejercicio de yin tang yin tang es uno de los meridianos energéticos más importantes de nuestro cuerpo su ubicación exacta está en medio de la línea que conecta a nuestras cejas su uso más común es el de calmar la mente por lo que los practicantes de la acupuntura lo toman muy en cuenta en las personas que se quejan de ansiedad y síntomas asociados por ejemplo insomnio o el exceso de pensamientos yin tang relaja la mente de la cinta emocional por la cual muchos de nosotros nos encontramos atrapados sintiéndonos inquietos agitados ansiosos acerca de las cosas que no podemos controlar por lo que nuestra mente va rodando sin parar y no puede enfocarse yin tang relaja el pensamiento y la mente junto con la inquietud emocional que la acompaña solo tienes que masajear con la punta de tu pulgar durante 30 segundos esta zona realizando movimientos circulares siguiendo un sentido de las agujas del reloj el estimular este punto también nos trae otros beneficios como reducir los dolores de cabeza la sensación de cabeza pesada y mareos por cuánto tiempo puedo realizar este masaje puede estimular este punto por lo menos 30 segundos o un minuto dos o tres veces por día o cuando lo considere necesario si estás disfrutando del vídeo déjanos un me gusta y comparte esta información con tus amigos ellos te lo agradecerán continuemos en la actualidad del estilo de vida diario de muchas personas puede llevar su capacidad mental a puntos extremos bien sea para recordar una contraseña o simplemente para recordar dónde colocaste las llaves por lo que a continuación te daremos otros consejos que te ayudarán a mejorar y fortalecer tu memoria aparte de los ejercicios que ya hemos mostrado entre estos consejos se encuentran realizar actividad física regularmente meditar o practicar yoga realizar actividades que estimulen tu intelecto como jugar ajedrez resolver crucigramas y acertijos incluso jugar videojuegos ayuda a estimular tu intelecto no debes olvidar llevar una dieta sana y equilibrada reducir el consumo de alcohol y cigarrillos por último pero no menos importante incluso creo que es la más importante nunca dejes de aprender cada día podemos aprender algo nuevo por lo que si lo hacemos lograremos que se formen nuevas conexiones neuronales además de ejercitar la memoria y esto gracias a que debemos escuchar procesar y almacenar nueva información no importa lo que estés estudiando siempre que sea algo nuevo de lo que ya sabes y sigue estimulando constantemente tu cerebro por lo que te recomiendo integrar a tu vida diaria el hábito de la lectura es fundamental si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo